Cayetana es un nombre propio de mujer. Es la forma femenina de su variante masculina, Cayetano. En lo relacionado a su origen, hay que decir que tiene origen latino, y es que procede del término Cayetanus. Esta palabra era el gentilicio de la ciudad situada al norte de Nápoles, Cayeta. Además, en cuanto a su significado hay que indicar que se apunta que es, fuerte como una piedra, protectora. Con respecto al carácter de las personas que tienen este nombre, suelen ser de naturaleza perseverante, es decir, que persiguen con determinación lo que quieren y van a por ello. En la faceta sentimental, las Cayetanas pueden ser mujeres que se entreguen al ser amado cuando realmente encuentran la persona adecuada. Además, hay que decir que suele tratarse de personas que conceden una gran importante a la fidelidad y a la lealtad en el vínculo. También pueden ser mujeres que tengan mucha paciencia y sepan mantenerse más o menos tranquilas ante situaciones de espera. En cuanto a los rostros conocidos que han recibido el nombre de Cayetana hay que hablar de la actriz española Cayetana Guillén Cuervo o de la autora Cayetana Ramsey, conocida popularmente como Tana Ramsey. Este también era el nombre de la fallecida Cayetana Fitzjames Stuart. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!